Hola, bienvenidos, gracias por estar ahí. Es increíble que de repente a las 2 de la tarde emitimos una entrevista grabada a la 1. Así que le queremos dar las gracias por haber amanecido y venirse hasta Vallecas. Miradle que elegante, ¿eh? El presidente de ACOM. Vamos a hablar de judíos, vamos a hablar de nazis, o sea, vamos a situarnos en todos los errores cometidos en el siglo XX que se repiten en el siglo XXI. Lo dicho, le doy las gracias y la bienvenida. El presidente de ACOM ACOM viene a ser, buenas, buenas, iba a decir buenas noches, pero no, buenas tardes, bienvenido. ACOM, tú eres el que preside esa asociación que es para fomentar la relación entre el pueblo de Israel y España, ¿no? Sí, entre Israel y España. Es una organización que nació como una organización política, verdaderamente, eso que se llama lobby, que está tan denostado, pero que las democracias que funcionan bien, pues no significa otra cosa más que un grupo de personas que se unen alrededor de un interés común para influenciar el mundo que les rodea, sobre todo el mundo político, porque no solo se actúa en la política a través de los partidos, se actúa pues a través de las personas que se unen alrededor de intereses comunes. Ángel, el presidente de ACOM lo explica muy bien el proceso que estamos llevando, que estamos viviendo en España y quiero que veamos paso a paso, pero lo explica bien y lo explica largo. O sea, hay que decirte que lo voy a interrumpir. Yo le he visto ya muchas entrevistas, entonces me gustaría que me respondieras con un sí o con un no, si después de haber masacrado, gasificado, asesinado a 6 millones de judíos en el nazismo, ¿existe hoy en día, en el siglo XXI, el antisemitismo? Por supuesto que sí. ¿Existe? Existe. Bueno, pues con ese titular nos quedamos, ¿vale? Con ese titular nos quedamos así, sorprendidos, porque hoy estamos asistiendo a que si el escracheador se siente escracheado, que si los que han fomentado la violencia dicen que ahora se sienten violentados y los que decían alerta antifascista y enviaban al que me rompió a mí la nariz, a los que han amenazado a lo largo de la historia en el País Vasco, a los guardias civiles, a los que han hecho malvivir y que pasen... ya tenemos la luz bien de nuevo, ¿no? Digo, a los que han hecho sufrir en los cuarteles de la guardia civil, que hay cantidad de guardias civiles que me están escribiendo a mí estos días que no se puede vivir en Cataluña, que han señalado a los hijos. Bueno, pues ahora que por lo visto le han puesto una pintada a Pablo Iglesias, es trending topic la persecución de Pablo Iglesias. Yo quiero que nos remontemos a la historia. ¿Me dices, Ángel, que el antisemitismo existe? Yo no sé si preguntar... porque claro, a lo largo de la historia ha habido violaciones, ¿no? Entonces yo no sé si preguntar por qué siempre ha habido violaciones, qué culpa tienen las violadas, ¿no? ¿Por qué el pueblo judío ha sido perseguido y masacrado a lo largo de los siglos? Mira, el antisemitismo es una fijación obsesiva, compulsiva, enfermiza, no necesita una razón, pero el pueblo judío sí es una víctima, francamente, victimizable, valga la redundancia, porque es identificable, porque ha mantenido su personalidad a lo largo de los tiempos y porque ha vivido en la diáspora como una minoría, pero una minoría cohesionada, digamos. Entonces, históricamente, el antisemitismo ha ido evolucionando. No es el mismo antisemitismo hoy que el antisemitismo de la Edad Media. ¿En la Edad Media? Bien, aprovecho para interrumpirte. No es la Edad Media, pero en 1492 los reyes católicos expulsan a 100.000. No, probablemente eran más. Más de 100.000 judíos. Expulsan a, los historiadores quizá no se ponen de acuerdo, pero pueden ser 300.000, 400.000 judíos. ¿Y por qué? ¿Por qué lo hacemos en España? Los expulsan, ya los habían expulsado anteriormente al Reino Unido, también los habían expulsado a Francia, no es un hecho singular, los expulsan por esa necesidad de victimizar, de buscar un culpable a ciertos males sociales, de una excusa y de apaciguar a una serie de segmentos de la población que buscaban precisamente una víctima, un culpable, una cabeza de turco. En ese momento la excusa es una excusa religiosa. ¿Por qué? Porque la sociedad se centra en la religión. La religión es muy importante para la vida de las personas, por lo tanto, si se dice, bueno, el pueblo de Isida, el pueblo que mató a Jesucristo, esa es la excusa, y si no se convierten, os tenemos que expulsar, porque esto tiene que ser una sociedad cohesionada alrededor del cristianismo. Bueno, esa excusa también hace bien poco la viví yo en persona con el holocausto yacidí, que yo no sabía quiénes eran los yacidíes, y dices, ostras, los yacidíes fueron los que dicen, no, el ángel traidor fue perdonado, entonces nosotros creemos que Dios es tan bueno que le perdonó, entonces les acusaban de creer en el diablo, ¿no? ¿Cualquier excusa es válida? Cualquier excusa es válida, y depende de lo que es importante en cada momento en la sociedad. En aquel momento era la religión, y por lo tanto se busca una excusa religiosa. Luego puede ser importante, por ejemplo, el sentimiento nacional, y a partir de ahí se victimiza a los judíos alrededor de eso, el affair Dreyfus en Francia. Se dice que los judíos somos quintacolumnistas en nuestro propio país, que las lealtades que tenemos hacia nuestra religión o nuestro pueblo y hacia nuestro estado, el estado en el que vivimos, son conflictivas. Y por lo tanto se nos busca ahí. Y luego, incluso cuando la ciencia empieza a ser muy importante, en el siglo XX, sobre todo, pues se buscan teorías pseudocientíficas para justificar de nuevo ese sentimiento que es irracional y es enfermizo. Las teorías raciales del Tercer Reich, como ejemplo, se buscaba una excusa pseudocientífica para justificar algo que era irracional y era injustificado. Que viene del crack de los años XX para culpabilizar al judío, que es el que tiene el dinero, entonces, como tienen el dinero... Al judío se le culpabilizaba de ser el corazón del capitalismo y a la vez el germen del comunismo. Se le culpaba de los dos temas a la vez, porque de nuevo, no necesitaba coherencia, no necesitaba consistencia. El antisemitismo es un sentimiento, como digo, enfermizo. ¿Y cómo se llega? Porque claro, siempre piensas que esto no va a llegar. Pero claro, cuando de repente ves que en los cuarteles de Cataluña se señala a los guardias civiles y los profesores les explican a sus hijos que tu padre es malo porque es guardia civil, que se ponen pintadas en los guardias civiles, hemos visto como la banda terrorista ETA ha señalado a gente y ha expulsado a 300.000 familias, 300.000 familias que no pueden votar, o sea, manipulas el voto. Tú piensas, ¿cómo se llega a eso? Pero vas viendo que es paso a paso. Sí, paso a paso. En el tema de la Shoah, como nosotros llamamos, del holocausto de la Segunda Guerra Mundial, no se llega a la solución final el día uno. Se llega por la vía de la deshumanización, de la criminalización, de aplicar el doble rasero, de la deslegitimación en cuanto a la existencia, la demonización permanente. O sea, son pasos que van erosionando... Señalando, ¿no? Exacto. A los medios de comunicación, a los que pueden crear opinión, a los partidos políticos... Van legitimando una perspectiva... Un odio, ¿no? Que en principio es completamente inaceptable, pero la van normalizando. Y eso fue lo que fue sucediendo. Las cámaras de gas no empiezan en el día uno. Lo que empieza en el día uno es el señalamiento del negocio de esta persona, que se tenga que identificar como judío. ¿Por qué rotulas en castellano? Yo lo estoy traduciendo para que lleguemos a la conclusión de que esto nos puede volver a pasar y que de hecho estamos muy cerca y que reunimos muchas características comunes, ¿no? Cuando se habla de que finalmente la noche de los cristales rotos, ¿qué es? Bueno, al final viene a epitomizar, digamos, es la catarsis fundamental en la que el régimen nazi piensa que sí ha llegado el momento de quitarse la careta y de ir un paso más a la violencia física sin control y a imponer ese miedo desde el Estado, lo que lo hace, francamente, más complicado. Porque una cosa es el miedo a la turba fuera de control, pero con la protección del Estado, y otra cosa es el ataque desde el Estado a una minoría. Es terrible, porque esto, claro, tú desde el punto de vista de un medio de comunicación, cuando quieres empatizar, dices, voy a intentar entender esto, es incomprensible que la gente, dices, apoyados por el Estado y por los organismos nacionales, que la gente vaya a destruir, a romper, que salga a la calle. Pues fijaos, esto no es la noche de los cristales rotos, esto es septiembre del año pasado. Esto que vais a ver, con las explicaciones de por qué salen a la calle con antorchas, esto ocurre en Cataluña cada año, y no es violento, pero asusta. Vamos a verlo. ¡Visca, visca, visca, juventud! ¿Qué significado tiene exactamente lo de las antorchas? Aquí vamos a poner las morenas, para conmemorar la nuestra gente. ¿Para conmemorar qué? La nuestra gente que va a lluitar para mantener la independencia de Cataluña. Pero, pero para conmemorar qué? ¿Qué acabas de decir? No ha existido nunca en la historia de Cataluña. Bueno, pues esta es las famosas antorchas que estáis viendo por todos los pueblos de Cataluña y hoy aquí en Barcelona con una bandera estelada. ¡Vente, vente, vente, vente! ¡Independencia! ¿Te puedo preguntar? ¿Te puedo preguntar? ¿Cuál es el homenaje? ¿No te puedo preguntar? Pensa que hem de venir a girar cap aquí a la dreta, ¿vale? Pero ¿por qué no le dejas hablar? Si quiero preguntarle. Oye, tan sobran torchas. Sí, pues tan sobran un montón porque estaba diluviando. ¿Pero qué se conmemora con las antorchas? ¿Qué giremos a la dreta? A la dreta giremos, a la dreta. ¿Te prohíben hablar? ¿En la Cataluña libre te dejarán hablar o no? ¡Independencia! ¿Te puedo preguntar? ¿Te puedo preguntar? ¿Cuál es el homenaje? ¿No te puedo preguntar? Pensa que hem de venir a girar cap aquí a la dreta, ¿vale? Pero ¿por qué no le dejas hablar? Si quiero preguntarle. Oye, tan sobran torchas. Sí, pues tan sobran un montón porque estaba diluviando. ¿Pero qué se conmemora con las antorchas? ¿Qué giremos a la dreta? A la dreta giremos, a la dreta. ¿Te prohíben hablar? ¿En la Cataluña libre te dejarán hablar o no? Cuando habláis de libertad y democracia y luego os impiden hablar, tiene que ser duro, ¿no? No, tiene que ser duro. Una ración de espacios. Bueno, has visto, Ángel, que dan explicaciones que no tienen nada que ver con la historia, pero que los organismos oficiales, los medios de comunicación, todo el mundo ha construido una historia en torno a ellos, que son especiales y, por tanto, al ser especiales, los que no son catalanes, autóctonos, comienzan a ser distintos y a ser señalados. Mira, la historia de la deshumanización, la historia del odio, siempre empieza, tiene características comunes, como hemos comentado antes, y una de ellas es precisamente el exacerbar el sentimiento de exclusión o de particularidad, es lo que llamamos supremacismo. A mí sí me interesa mucho, Kake, decirte que vemos características comunes, nosotros las denunciamos. Desde luego, lo que sí es claro es que hoy por hoy la Shoah es un suceso único, es un suceso que no debe banalizarse. Vemos elementos parecidos, vemos paralelismos. Lo que no quiero es que, en ningún caso, la gente piense que lo que pasó en aquel momento a los 6 millones de personas, casi 2 millones de niños, etc., etc., es algo que estamos viviendo hoy. Vemos elementos comunes, vemos elementos, por tanto, muy preocupantes. Elementos muy preocupantes cuando tú te sientas a negociar. Claro, ¿nos tenemos que ir al atentado de Zaragoza para ver a las niñas de la Casa Cuartel para que humanicemos más el dolor? No, yo creo que es terrible y que hemos pasado límites que deberían ser infranqueables. Estamos dándole un repaso a la historia. Los judíos son expulsados de España. Los judíos son gaseados y asesinados, 6 millones de judíos por el nazismo. Pero digamos que la deuda de España también la podemos presumir de habernos comportado bien porque, fíjate, La Lista de Slinder es una película preciosa. Hollywood se encarga de destacar a alguien que salvó mil vidas. Pero nosotros tenemos nuestro ángel de la guarda, ¿no? Nuestro... Ángel Sazviz. Brit, que salvó a 5.000 vidas. Sí, bueno, nosotros tenemos una serie de lo que llamamos Tzadik, Tzadikim, justos entre las naciones, que fueron personas que, más allá de la llamada del deber, mucho más allá de la llamada del deber, hicieron caso a su corazón y a la llamada de la ética y de la moral, y jugándose en muchos casos el pellejo, y en la mayoría de los casos sin cobertura, digamos, para estar personalmente y profesionalmente seguros, pues se dedicaron a salvar vidas en unas circunstancias tremendas. Y nosotros nunca, como pueblo, nunca olvidaremos a esas personas, nunca olvidaremos lo que hicieron cuando nosotros nos encontramos incluso con descendientes, por ejemplo, de Ángel Sazviz, es una emoción indescriptible. Bueno, vamos a explicarlo, porque hay mucha gente que nos ve, porque cuando te señalan, cuando te apartan, cuando los radicales dicen que tú eres el radical, cuando los fascistas llaman fascistas, ¿cómo era la frase de Churchill? Llegará un día en el que los fascistas llamen fascistas a... Los antifascistas sean los fascistas. Bueno, pues, ese momento que se está llegando y que se acerca, hay mucha gente que nos ve en las redes. ¿Le podemos explicar lo que pasó con el embajador, que en mitad de la guerra, bueno, con el salvoconducto de haber sido judíos expulsados de España? Ángel Sazviz era encargado de negocios en Budapest, en Hungría, y él empieza a ver lo que está pasando, viene entrada la guerra en Hungría, en Hungría hay un régimen filofascista, filonazi, y por lo tanto empiezan a atrapar judíos y a mandarlos a las cámaras, y él utiliza, curiosamente, una legislación de la dictadura de Primo de Rivera. Primo de Rivera había admitido una legislación por la que los judíos sefardís tenían acceso, tenían capacidad de obtener la nacionalidad española. Eso era algo que se había quedado atrás con la república, pero él lo reclama para dar protección. En base a esos salvoconductos, salva 5.000 vidas de judíos... Emite pasaportes españoles, los guarda en casas que él llama territorio español, y empieza con los sefardís, pero luego no se para con los sefardís, y a cualquier familia judía que él podía identificar los va salvando. Es una historia increíble. Pasó en otros lugares, hubo al menos 5 o 6 diplomáticos españoles que hicieron cosas parecidas, pero la magnitud de lo de Ángel Sartruiz es inconmensurable. Fijaos, en Hungría, es que no me estoy yendo ni a Alemania, ¿no? En Hungría los judíos no podían salir más de dos horas al día. Quedaban prohibido comunicarse entre ellos por las ventanas. Prohibido los judíos, ¿eh? Y en los refugios solo habrá una sala para los judíos, separada, y para los vecinos preferentemente en lugar seguro, y bueno, todas estas serán normas que van poco a poco asentándose en la... Asientan que los judíos son seres, no solo cuerpos extraños a la sociedad, sino además inferiores al resto de las personas, les desposeen de sus derechos ciudadanos, y acaban, como decía antes, no solo criminalizándolos, culpándolos de cualquier mal que suceda, demonizándolos, sino además deshumanizándolos. Se convierten en seres inferiores, menos que humanos, y por lo tanto, objeto de cualquier canallada que se les pueda dar. Cualquiera que haya leído Patria, le guste más o le guste menos, lo que hace es que te mete dentro de las familias, de las familias de los terroristas y de las familias de las víctimas, y te hace entender ese entorno terrible. O sea, cuando decimos que son nuestros héroes, vamos, es que no lo decimos con las palabras que describan cuán grandes son, gente que sale a la calle, gente que te podían disparar en la nuca, gente que te apartan, que te señalan, que te obligan a pagar el impuesto revolucionario, cuánta gente ha pagado. Bueno, eso es lo más cercano que hemos estado de ese holocausto en nuestro país, de ese holocausto nazi. Digamos, de las primeras fases de eso. Como digo, la Shoah es una situación única, repetible, que no podemos banalizar. Pero es cierto que los elementos de odio, de exclusividad, de rechazo, de xenofobia, esos sentimientos nacidos de las tripas, no de la cabeza, colectivistas, esos tienen elementos, has mencionado a los yacidís, también los armenios sufrieron lo mismo a manos de los turcos, es lamentablemente, en Ruanda sucedió también, es lamentablemente algo que se sigue repitiendo. Lo que fue único en su momento en Alemania es que sucedió en la sociedad probablemente más culta y más desarrollada en aquel momento de Europa. Y lo que tú dices es muy interesante, porque las sociedades libres, o al menos las sociedades desarrolladas hoy, no están libres, no están libres de caer en ese tipo de comportamientos. Y sobre eso es sobre lo que tenemos que llamar la atención, cuando estamos asistiendo a comportamientos que nos pueden llevar a justificar esto, no es que llevaba unos tirantes de la bandera de España, a mí me lo justificaban, es que era un facha, y lo han matado por eso, no es que era un nazi, o sea, vamos a ver, que te maten por llevar unos tirantes, por más que discutas, no es razonable. Entonces, lo más cercano que hemos estado es en el País Vasco, es en Cataluña, es cuando coartan nuestras libertades. Pero es que si vamos rascando, los gobiernos de Ada Colau, de Carmena, los gobiernos que se proclaman de izquierda, que vienen de Podemos, que digamos que han recibido ayudas de estados como el de Irán, lo primero que hacen es tomar medidas a la contra, o sea, ¿son antisemitas? La pregunta es, ¿son antisemitas? ¿Se definen como antisemitas? ¿Qué es un antisemita? Un antisemita es alguien que busca, como te decía, criminalizar, victimizar, deshumanizar al judío por el hecho de serlo, por el hecho de pertenecer al pueblo judío. En este caso, como te decía, el antisemitismo va evolucionando, antes lo hemos comentado. ¿Cuál es la nueva, la moderna evolución del antisemitismo? La moderna evolución después de la guerra mundial es que hablar de los judíos en esos términos es inaceptable. Suena mal, suena demasiado a los nazis. Claro. ¿Qué hacen? Hablan en esos términos, en esos precisos términos en los que se referían los nazis a los judíos, hablan así del judío colectivo. ¿Cuál es el judío colectivo? El judío colectivo es Israel, el Estado hebreo. El Estado que alberga a la mitad de los judíos del mundo y que la otra mitad, los que estamos en la diáspora, la inmensa mayoría, apoya. Y por lo tanto, ellos, utilizando la misma retórica, la misma retórica salvaje, y las mismas medidas de discriminación y exclusión, ahora ya no dicen aplicarla a los judíos, sino a los judíos que apoyamos a Israel, que somos la inmensa mayoría. Y entonces así se produce lo que tú llamas, que he oído en otras entrevistas, un entramado. Fíjate que el otro día daba un discurso magnífico, maravilloso, de los medios de comunicación Pablo Casado. Es que la verdad no se respeta. Es que es maravilloso el discurso. Y claro, le llovían ataques de todos lados. Que si la culpa es del PP, que si tú has dado la sexta, la cuatro, la cinco, yo no voy a entrar en eso. Voy a entrar en, vale, el diagnóstico está. Hay pueblos que tienen, o sea, tienen una idea, tienen un plan, un entramado. Quieren ir a marginar, a asesinar, a apoyar al terrorismo internacional yihadista. Lo apoyan, lo veneran, lo financian. Pero, ¿cuál es el plan? La pregunta es, ¿qué hacemos? Mira, lo que nos sucede ahora es que, después de que el comunismo cayera, después de que el comunismo perdiera sus argumentos con la caída del muro de Berlín, ellos buscaron una nueva fórmula. La fórmula histórica del comunismo es la confrontación, confrontar lo que ellos llamaban la lucha de clases. Esa lucha de clases ya es obsoleta, ya se demostró obsoleta, y por eso cayó el comunismo, porque las clases medias no querían ninguna lucha, querían progresar. Ellos buscan una nueva confrontación, por la vía de la interseccionalidad. La interseccionalidad no es otra cosa que tomar a personas que tienen unos intereses muy enfocados, el feminismo radical, la interculturalidad, la preocupación por una supuesta islamofobia, el no sé qué, y juntarlos todos buscando la confrontación con un enemigo común. El enemigo común es la sociedad occidental. Nuestros valores occidentales. Pero hay puntos de esos valores occidentales que siguen siendo más fácilmente victimizables. Y los judíos, hoy representados por el judío colectivo, que es Israel, sigue siendo ese blanco fácilmente victimizable en el que se van a enfocar. Pero fíjate, se van a enfocar de un modo, a veces, grotesco. Porque vas a ver, detrás de la misma pancarta, vas a ver a un neonazi con un podemita, a una feminista radical con un tipo conturbante y barba, un yihadista que piensa que es una... y también un gay. Vas a ver a un supuesto pacifista con un tipo que apoya la lucha armada, llamada así, el terrorismo contra víctimas civiles. Ese entramado, esa industria que además pervive y subsiste del subsidio público, es lo que hoy aglutina ese movimiento de odio que te decía que es irracional, pero es muy profundo contra los judíos. Y además es un odio que alguno dirá, ha dicho un gay, no, no, es que la explicación es que en el mundo árabe de los que financian estos movimientos cuelgan a los gays, a los homosexuales, no respetan a la mujer, no respetan la homosexualidad. Pero no solo eso, si es que lo hacen criminalizando al único Estado en miles de kilómetros a la redonda que da derechos a las mujeres que por supuesto ha tenido primer ministras, que ha tenido presidentas del Tribunal Supremo, que tiene generales que son mujeres, que tiene generales que son gays, que tienen ministros que son gays, precisamente desde esos supuestos posicionamientos progresistas se ataca a la única democracia garantista y se le hace el juego precisamente a la caverna más absoluta, a los más retrógrados, porque se alinean, se alían en una alianza completamente contranatural. Pero es un entramado muy bien engrasado y mediáticamente, fíjate, entonces que he tenido que venir a Vallecas aquí a hablar, o sea que yo, disidentes, vale, y con orgullo y luchando por la libertad, pero claro, yo cuando estoy con muchos de mis cámaras que tienen 20 años me dicen, es que Amancio Ortega, es que Amancio Ortega, fíjate lo que sabes de Amancio Ortega y sabes que los que le hacen la ropa, y digo, ¿cuántos empresarios de la industria textil conoces y por qué solo conoces a Amancio Ortega? o sea que la izquierda maneja muy bien el disparo y dónde va, lo que te decía de Pablo Iglesias, digo, de Pablo Casado en este caso es, nosotros qué hacemos, o sea, los que defendemos la vida, o sea, cuando veo a Gonzalo Boye, que es antisemita y que está en la sexta todos los días que defiende a los terroristas y defiende a Puigdemont con esto del lawfare y todas estas cosas, dices, ¿en qué momento somos los perseguidos los que defendemos la vida, la igualdad, la igualdad de la mujer, o sea, no sé, ¿qué hacemos? o sea, ¿cuál es el plan que tenemos los que no estamos a favor del terrorismo ni del narcotráfico ni del... Pues mire, el otro día lo definió Cayetana al borde de Toledo como la batalla cultural. La batalla cultural, fíjate, estás nombrando a Cayetana un día después de que se la hayan cargado. Bueno, yo nombro a Cayetana que es una buena amiga, también Pablo Casado por supuesto es un buen amigo de Israel y del pueblo judío, como hay muchísimos políticos en España que lo son. Pero sí creo que es muy importante no aceptar la narrativa, el marco referencial de las personas que nos imponen, incluso la terminología. Fíjate, antes mencionabas los medios. Cuando tú hablas en España y Israel, que no es un asunto del que la mayoría de la gente comprenda, pero sin embargo la mayoría de la gente sí tiene una opinión. Tú le dices a la gente, oye, ¿qué opinión tienes del problema de Chipre y de los turcos chipriotos? Ni idea. Oye, ¿y del tema de los armenios y tal? Ni idea. Y del tema de Crimea y que lo haya ocupado Rusia, ni idea. Oye, ¿y de Israel? No, ahí sí tengo una opinión. ¿Por qué? Porque se ha impuesto una narrativa. La narrativa necesita una terminología. La terminología son muros cuando es una valla, refugiados cuando son personas descendientes en quinta generación de alguien que se fue. Necesita hablar de apartheid en el país más garantista que existe. Quiero decir, necesita hablar de colonias cuando son barrios, necesita hablar de ocupación cuando son territorios disputados, pero en el momento en que aceptamos su terminología perversa, empezamos perdiendo la discusión. Claro, porque tienes que estar defendiendo. Claro. Tienes que estar defendiendo. Entonces, claro, seguir dando la batalla. Pues sí, pues me imagino que ayer veía yo una película macho que está en Netflix, perdonad, porque estas cosas de YouTube te lo da, y era de uno que ayudaba a los judíos, pero en realidad no les ayudaba, les estaba traicionando, ni gelvaco, no sé qué, era un nazi, esto ocurría en Bruselas y entonces se quedaba con el dinero y bueno, que es que claro, los comportamientos terribles, que es un poco a lo que voy y es con lo que me quedaba hoy ayer, merecen de nuestro silencio, de nuestra complicidad muchas veces. Por supuesto. Y si no damos la batalla, cuando nos queramos dar cuenta, estaremos justificando el que maten a personas por llevar una bandera a España. Mira, la mayoría de los supervivientes de la Shoah siempre hablaban de las personas que se mantuvieron calladas, de las personas que se mantuvieron pasivas, de las personas que miraban para otro lado. Si tú ves uno de los éxitos que no pueden perdonar los antisemitas a los judíos de hoy, al judío moderno de hoy, es que tengo un Estado que se llama Israel, que se defiende, que no necesita a otros para defenderse, que no es el judío manso, que no es el judío vencido, que es el judío que se equipara a cualquier otro país, no mejor, no peor, simplemente al mismo nivel, pero que se sabe defender. Ese es el judío que ellos detestan. El judío que acepta su papel de ciudadano de segunda, a ese lo toleran, incluso lo ponen de póster. Siempre un antisemita va a necesitar decir, eh, que tengo un amigo judío, cuando tú ves qué tipo de amigo judío es, es el típico judío que nunca se identifica como judío más que para atacar a Israel y para atacar al resto de los judíos. Sí, esto me recuerda cuando yo jamás he visto a Pablo Iglesias una manifestación por las víctimas del terrorismo, ni por las víctimas del yihadismo, ni le he visto derramar una lágrima por las víctimas del COVID, ¿no? Entonces, dices, al final, esto es no, o sea, realmente es como lo hablábamos, ¿no?, antes de comenzar el programa, a mí cuando veo la bandera, porque lo primero que haces es ponerte la bandera, ¿no?, que te diferencia y que te hace ser superior, ¿no? Cuando veo a Monedero con su bandera aquí hablando del chavismo o a Rejón diciendo el chavismo sigue, Hugo Chávez vive, la lucha sigue, al final, cuando te diferencias, terminas señalando, pero que es muy, es muy importante no callarse, ¿no? Y fíjate, cuando a mí me preguntan sobre los antifascistas, ellos se identifican como antifascistas, como luchadores contra los nazis, etc., a mí me surgen siempre dos cuestiones. Uno, ¿con quién estás detrás de la misma pancarta? Si tú estás detrás de la misma pancarta con un yihadista y con un neonazi a la hora de criminalizar, de buscar la exterminación del Estado israelí y de sus ciudadanos, no me digas que eres un antinazi porque tienes esas conexiones. Igual que cuando me dicen que ciertos personajes como Boyer, de nuevo, hay personas que se llevan bien con él y a su vez dicen que son pro-israel, pues perdóname, pero a mí no me cuadra, ¿vale? Eso es lo primero. Lo segundo, las personas que están muy preocupadas por los judíos y simpatizan mucho con ellos en tanto que ya estén muertos, pero con los vivos, ninguna, con su seguridad, ninguna, con su bienestar, ninguno. No, ¿sabes qué? Tú no estás preocupado con los judíos, tú estás preocupado con blanquearte tu imagen o con buscar algún tipo de simpatía en la opinión pública, pero desde luego preocupación por los judíos, ninguna. Pues es que claro, es que esto nos vale para todo, ¿no? Estamos hablando al final de principios de valores y con quién te sientas. Yo entiendo que tú puedas compartir el Congreso de los Diputados con H. Bildu, pero no te tomes un café con ellos. O sea, no, 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 la vida y la muerte no hay término medio, ¿no? Pero fíjate que esa interseccionalidad al final se cumple, los vas identificando, los vas viendo, porque, fíjate, has mencionado un personaje como Gonzalo Goye, que a su vez es, a la vez, es abogado de un prófugo de nuestra democracia constitucional como Sputemont, es abogado de narcos y a la vez es un tipo que ha buscado de un modo obsesivo y enfermizo atacar a los ciudadanos israelíes en España y de hecho a los judíos en España que apoyamos Israel. A mí, Gonzalo Goye, pues ha firmado una querella que buscaba básicamente excluirme de la vida social. ¿Por qué? Pues porque ellos utilizan las mismas armas que siempre utilizaban los fascistas, utilizar nuestra democracia, nuestras garantías, nuestras libertades precisamente para erosionarlas, para dinamitarlas se entro. Una vez que eso ya lo consigan, ahí se acabaron las garantías. Claro, para señalarte, para decir Leopoldo López Alacárdel, Capriles a la cárcel, que era lo que aconsejaba Monedero. La intimidación, la incitación, la coacción. Y los medios de comunicación y empecé a conocerles porque al final te haces un estudioso de Venezuela cuando has ido tantas veces y dices es que los pasos son los mismos y cuando ya el colmo es que el que iba a decir el que rega las plantas déjala a pagar pero el que va de visita, el amigo, el asesor y el que está en el gobierno no nos olvidemos que viene del comunismo y viene de negociar con las Farc. No, por supuesto. Pero es que se encuentra en este mundo. Nosotros, las personas que apoyamos Israel en España identificamos como un punto de inflexión el acceso de Podemos a las instituciones, a los gobiernos locales en España en el 2015. Una de las primeras medidas que tomaron no la tercera no la quinta no la decimocuarta una de las primeras fue incitar desde las instituciones del Estado los poderes públicos recuerda lo que estábamos hablando antes desde los poderes públicos la discriminación de una minoría en España esa minoría eran los ciudadanos israelíes en España y los ciudadanos típicamente judíos que apoyábamos Israel en España. Una discriminación dentro de nuestro país desde las instituciones del Estado que ellos patrimonializaban. Sí, con un Estado reconocido por la ONU y claro al final desde las instituciones pues nada que no repitamos se trata de eso de que cada uno pongamos nuestro granito de arena que demos la batalla y que y que hay que empujar a los que se quedan en silencio los que prefieren callarnos los de no quiero discutir prefiero llevarme bien hay que confrontarlo pero también saber que nuestra democracia porque creemos en ella creemos en nuestra democracia en nuestra constitución en las instituciones del Estado está también ahí para protegernos nos debemos exigir que nos proteja por eso nosotros apelamos a los tribunales de justicia porque no se puede en una democracia como esta incitar al odio actuar con propósitos discriminatorios glorificar la violencia promocionar el terrorismo y tenemos que usar los tribunales igual que tenemos que usar la policía y si a ellos no les gusta buenas señales porque sabemos que les hace daño pues muchas gracias Ángel presidente de ACOM por haber estado con nosotros por habernos acompañado en este programa que se graba se emite y se edita al aire y esto está rodando y la gente se está volviendo muy loca porque la libertad amigos Sancho se ha apreciado bien que hay que pelear por él cada día la busca la gente en las redes y os lo agradecemos cada vez somos más damos las gracias a los patreons patreon.com barra caceminuesa porque al final vivimos también un poco de la buena voluntad de la gente siempre ellos viven del estado ellos viven de la subvención nosotros no gracias Ángel a vosotros seguid ahí en la pelea gracias por los comentarios que Dios os bendiga y que Dios bendiga España vena ¡Vame! commissionazo